Hola Dani, sabias que gracias a tu stream con Segui, Novia y todo por ser sub, la verdad me encanta, aplaude en el cuarto cada vez que ganas, es muy fan tuya, podre saludarla, se llama Ritalazo No lo entiendo, a ver voy a decirlo, se que hay trampa pero voy a decirlo, Ritalazo, Ritalazo, no se que es un Ritalazo tío Ahora me siento como un gilipollas, sabes, Litarrazo, ah, la zorrita al revés, que gilipollas, Ritalazo, Ritalazo, Litarrazo, 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 Ritalrazo Esta cuenta es secreta, la estoy subiendo poco a poco, se tarda eh, tienes que tres hardear en muchas partidas, se tarda Te despierto todo, vale, ¿quieres jugar con tres subs? ¿Y de dónde sacan los otros dos subs? Del stream Ostras, vale, pero, hmm, hacemos piedra, papel, tijera, el que gane, saca dos subs y el que pierda solo a uno Vale, tienes que decir, eh, si piedra, papel o tijera, pero full rápido, ¿vale? Vale Venga, espera, piedra, papel, tijera, uno, dos y tres, papel Piedra Dani, vas con delay, no, paso, yo dos y tú uno, por tonto, tramposo Pero si me has ganado, ¿qué dices? Has dicho papel y yo he dicho piedra, me has ganado ¿Es verdad? ¿Por qué lloras? Bueno, bueno, no te chata, Diego, tijera, tijera Estaba flipando, digo, ¿pero por qué se han enfadado? Si yo les he dicho a la vez Vale, pues te elige el dos, yo elijo uno ¿Te gustan las serpientes? Eh... La verdad es que veo una y me pondría un poco nervioso No te engañas Si ahora mismo hay una por aquí, por la casa No sabría qué hacer Me gustan Hombre, a ver No es que tengo un odio por ellas, ¿vale? No las odio tampoco Pero... Me ponen un poco nervioso Sinceramente nunca he tocado una ni nada, ¿sabes? Ni he tenido una muy cerca Pero, ojo, ignorado Es verdad, pero ¿por qué me has hecho la pregunta y luego no me has dicho nada? Ojo, porque te iba a hacer una broma, pero mucho texto, Dani Me ha dado toda la explicación de por qué no te gusta la serpiente Ah, ¿a ti te gustan? Sí, pero no tendría ninguna porque no podría darle un ratoncito vivo Buah O conejitos, si son muy grandes ¿Un conejito? ¿Pero dices de hacerle a la serpiente? Claro Ah, no, 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 eso no Hay que dárselo vivo o muerto Vivo, porque ya lo caza, lo quiere vivo o muerto, creo que no lo quiere Hostia, qué mal rollo, ¿no? El conejito, lo bonito que es un conejito Pero las serpientes comen cada mucho tiempo, ¿no? Rollo, comen como 10 veces al año o algo así, fuera broma, ¿eh? A lo mejor depende del tipo de serpiente Así se come en Latinoamérica como 10 veces al año Creo que tengo que cambiar todo Una, dos A ver, ¿hola? Hola A ver, yo voy a jugar... Voy a jugar Samira Podemos hacer algo asqueroso Y si coges coma o y hacemos coma o lulu pocho Vale O eres malo ¿Por qué no haces la pierna? Se llama tic Mucha gente tiene este tic y mueve la pierna Yo lo tengo Bueno, ya lo sabes Me dicen que si estoy estresada porque mueve la pierna En verdad, aunque sea un tic... ¿Por qué escupes? Me lo han pedido Por un resup ¿Qué decías? Que... No sé, se me ha ido ya Se me ha olvidado Vale, soy muy, muy, muy buen Samira Blayer Vale, ¿nos tiramos al 2? Venga, voy a tirar ¿Te doy, eh? ¡La casa, vete! ¡Uy, Dani, los summoners! Ya, ya, o sea Es que me ha explotado Creo que te la haces, eh Te la haces, te la haces ¡Oh, no! ¡Oh, qué buena! ¡Dónde está! No, pues sí, sí puedes La UEF está perfecto, creo A ver, me iba a ir, pero... Vete, vete, vete Uy, espera, es dinerillo ¡Qué rico! ¡Uy! ¿Y de esto mítico que se hace el 1? No sé ¿El mandato imperial está bien? Pues espérate que estoy muerto, ¿no? Ahí va un momento ¡Oh, Dios mío! Vale, no summoners Madre mía, me he quedado uno de vida Lo mejor que puedes hacer es Cuando empiezas un game Te pones la guía en el automonitor, ¿sabes? En plan de alguien que lo haya jugado Ya, bueno, no se me ocurrió ¡Oh, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Yo voy, eh! Voy, voy también, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Ah! No lo he visto ¿Dónde va? Yo estoy por aquí, eh ¿Vas para arriba? ¡Yo voy, eh! ¡Dale, dale! ¡Hostia! ¡Es tuyo! ¡Oh, mío! ¡Casi! ¡No! ¡Que sí, que sí! ¡Que voy hasta arriba! ¡Let's go! ¡Lulu! ¡Ay, no! ¿Esta me la llevo? ¡Fucking go! ¡Esta, es! Vale, slow Es una tonta, eh La voy a atentizar, mira Vale, bueno ¿Tuya? ¿La pillo? Yo no le pego ya Que luego me lo llevo Y me eche la rueda ¡Nice! Lo que pasa es que he perdido 300 minions abajo, eh Pero bueno ¡Wort it, worth it! Vale, ¿qué me hago? Ah, vale, vale, vale Ya se lo que haces, arma Inmortal ¡Eh, somos buenísimos, eh! Mira, mira Mira el jungla, eh A lo mejor he visto En mi stream a veces, eh ¡Viene, viene Graves! Se ha enfadado ¡Viene enfadado! ¡Viene enfadado! ¡Venga! ¡Próbate igual! ¡Me está mirando! ¡Tonto! ¡Saco el dedo! ¡Saco! ¡Que te la clava! ¡Has apretado un poco el culito, ¿no? ¡Mierda! ¡La he liado! ¡La he liado, la he liado! ¡No, tío! ¡Soy malísimo! ¡Pero si tengo la W! ¿Cómo no? Es que he hecho mental ¿Por qué? No Tranquila, no la he visto Me voy, eh Eh, le doy con todo, eh ¡Papapapa! ¡Venga! ¡A vuestra casa! Ahí se venía Me venía arriba Zafarme a toda la W Me puedo ir, eh W ¡Venga! Madre de aquí le ha caído ¡Oh, no! ¡Eden! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡No, no! ¡Talquilo! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bingo! ¡Oh, my God! Tengo los reflejos de una lagartija en celo Eh, tengo todo, eh ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Pero! ¡Ostras! Me he combinatura Me he combinatura ¡Ah! ¡Ostras! ¿Qué hace? Dani has troleado ¡Ay! ¡Ojo! ¡Pero no llego! ¡Qué rango tiene la E de mierda! Yo juego mucho, o sea Mira Sí Me encanta eso Mira Entonces, Dani ¿Te sientas en la silla? ¿O en la tarta? ¿Qué dices? ¿De silla o tarta? Tienes que elegir ¿De silla o tarta? ¿Qué dices? Entiendo la pregunta Yo creo que sí que la entiendes Pero bueno No sé de qué me estás hablando Va, eh ¿Qué vamos a hablar, eh? Oye Tengo ulti ¿Me han reventado el culo? Entonces te sientas en la silla Deberíamos hacer Dani, no me dé concentración Te iba a decir el plan ¿Qué es esto? Buah, viene Timon Y de coña lo matas, eh Voy, 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 voy Gooo Um, ratilla time? Eh Dani, Dani, Dani Ratilla time Toma, tonto Venga, a tu casa Buah ¿Nos vamos? Oh Conche de su conche Ven, ven, ven Oh, no No sé ni qué estoy haciendo Tienes Tienes los botones ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Oh my god Camino a trampa Ay, qué susto Tejón Estúpido tejón asqueroso Es buena, es buena, es buena Ojo Adm Gulf Madre Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ya, let's go Es buenísimo ¿Tenemos un huerto? Imagina Y una vez plante pimientos Nacieron Y les cogí cariño Y no los quería comer Y mi hermana un día Los Arrancó Me dijo Cocinas con chitas Y le dije Vale Y me dio esos pimientos Y cuando me los estaba comiendo Me dijo que eran mis pimientos Y lloré Hacemos conchitas mañana Yo te ayudo, compro los ingredientes ¿Estremeamos eso? ¿Quieres stremear cocina? ¿Debería revelar mi plato? No ¿Quiere que revele el plato estrella? Me pongo como un perro guardián ¿Qué es que hago un plato Que se llama conchitas Que está full rico Y Dani se ha viciado No me van a tirar una ulti Cómeme la pollas ¡Quilipollas! Cago en todo ¡No! No sabía que se muere chat Venga, me curo Lo que me quitas Son normal Nico No, no No, no, no 1148 de una R Come No Venga Venga No, o sea, no Venga A tu casa No me ha dado tiempo Al último ítem ¿Te has hecho full wheel con Yolo? No No me ha dado tiempo Me estás haciendo el último ítem Y no he podido O sea Top damage de la partida Chirap Es que el meta está mal Hay algo aquí erróneo ¿No puede ser? Sí, pierde la línea Dame el culo 13, 13, 19 Chirap Top damage Chirap 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 Chirap